Perdón, el ambiente es muy respetuoso y cordial. Quiero decir que quien me conoce a mí sabe que, claro, seguramente el Partido Popular dirá lo de siempre, ¿no? Que poco más o menos esperaría que viniera aquí con una bomba lapa para dejarla colocada en Moncloa, pero... Pero bueno, estamos acostumbrados ya a escuchar bobadas. Vamos a ver, una conversación como esta con el presidente del Gobierno y le agradezco sinceramente que haya estado abierto a cualquier tema y que no haya puesto límites, es de agradecer.